Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿bien? Ya listos, listo ya para la sesión, sí, bueno vamos a ver acá, déjenme chequear el archivo que les voy a mandar, vamos a hacer unos ejemplitos ahora, un poquito bonitos y les tengo uno también aparte, que hoy vamos a continuar con el tema anterior, ¿verdad? Realmente es uno solo, que es la parte de Solver, pero en este caso vamos a ver lo que es las restricciones, solo déjenme buscarlos acá, y este. Ok, le voy a mandar ahorita en el WhatsApp porque es necesario que practiquemos, ¿verdad? De 7 a 8 acá, en WhatsApp, el archivo, vamos a ocupar los anteriores también, aparte de eso, en la plataforma, en el video, ahí hay uno de Pixas, creo que también se los he dado, y ahorita va el archivo, dice maximizar producción con Solver, bueno, veamos entonces, vamos a verificar esto, en la plataforma, que es lo que nos dice, estuvieron practicando con los archivos que les mandé, ¿Hola? ¿Practicaron? ¿Alguien practicó? ¿Alguien que tenga ahí algún comentario sobre la práctica que se hizo? Me refiero a los archivitos estos. No. Bueno, miren, hoy vamos a ver la siguiente parte de Solver, ¿verdad? La siguiente parte de Solver, básicamente, es trabajar lo que son ejercicios y practicar restricciones, porque las restricciones, pues solamente, así se van a ver, y la parte de crear informes, cuando configuras un problema con Solver, más bien dicho, la solución con Solver, este, obviamente, lleva restricciones, en su mayoría, ¿verdad? Creo que ese es el meollo del asunto. Y, a la misma vez, los informes, los informes son ayudas, ¿verdad? Que te generan. Este es un informe, mira. Este es un informe. Básicamente, lo que te plasma ahí es las cantidades que has manejado, los variables que has manejado, que son las celdas que cambian, y las restricciones. Realmente, eso es el material con el que trabaja Solver. Ese es el informe. Ahora, viendo esto, si le das siguiente a esto, vas a ver un video, ¿verdad? El video se trata de un pedido óptimo. Más o menos es lo mismo que hemos estado hablando, solo que nos hemos quedado con la situación de no poner restricciones. Ya, aquí sí las tiene, mira. Tiene una, dos, tres restricciones. Entonces, realmente no son tres. Serían tres, el de jamones, cuatro, son cinco restricciones las que tiene acá. Entonces, vamos a chequear. Vamos a ver Solver1. ¿Cómo nos quedó? ¿Qué quiere decir? Hoy vamos a trabajar los archivos con restricciones. Aquí está, mira. Este ejercicio, me confirman que ven en la pantalla compartida. Dice estimación, estimar compras. ¿Se recuerdan de este? Sí, se ve la pantalla. Vaya, mira. Acá, Solver, habíamos dicho que te puede servir, digamos, como para tres cosillas. Realmente es un tema bien amplio eso. En unas universidades lo dan seis meses este mismo tema, imagínate. Solver lo vas a ocupar para resolver problemas de encontrar valores con variables incógnitas, ¿verdad? Entonces, puedes encontrar valores máximos. O sea, maximizar la producción. Por ejemplo, vos puedes decir, yo hago tres productos. Obviamente, eso tiene costo de producción. ¿Ya? Y costo de venta. Entonces, venís y a cómo lo voy a vender. Entonces, eh, la pregunta es ¿Qué cantidad de productos es la óptima para yo obtener una mayor ganancia? ¿Cómo gano más? Pues, eh, ¿en qué productos gano más? ¿Cuáles son los que debo hacer? Esos. En los que ganas más. Entonces, Solver te va a ayudar a maximizar tu venta. Mira, maximizar tu venta. Ahora, otro punto. Si vos trabajas en una maquila o en cualquier cosa, por ejemplo, un departamento, una empresa de comidas y haces comidas, lleva un montón de, se llaman recetas, ¿verdad? Lleva un montón de ingredientes. Si querés minimizar el consumo de ingredientes, minimizar costo sería eso, vas a ocupar Solver como mínimo. Entonces, este enfoque cambia. Ahora, cuando te asignan un presupuesto, un valor o un monto o una unidad monetaria, es el último que hemos estado ocupando, ¿verdad? En este caso son compras. ¿Ya? Entonces, eh, dependiendo cómo, eh, enfoques el problema, así vas a ocupar para maximizar, para minimizar o llegar a un valor. ¿Ya? Entonces, venís y si te das cuenta, vamos a analizar. El cuadro que se va a hacer es el segundo. Mira, este. ¿Estamos? Es el segundo, no el que dice tanteo, es el que dice respuesta de Solver. Ok. Entonces, sería así. Tengo tres productos, sus costos y me han dado un presupuesto de mil quinientos para comprar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la situación es la situación es entonces cuánto debo comprar de cada producto. Eso te lo va a dar Solver. Ok. Y aparte de eso, si no le decís ninguna restricción, él te va a generar valores decimales. Ahora, ¿Qué restricciones son las que me ponen para realizar esta compra? Ok. Estas restricciones que te ponen son estas, mira. Dice que los marcadores deben ser por lo menos quince marcadores debes comprar para ese presupuesto. ¿Ya? Ok. La otra es que pegamentos también dice que por lo menos debes comprar quince. O sea, de quince en adelante. Y para papel por lo menos debes comprar de cinco en adelante. ¿Ya? Entonces, tus restricciones son estas. Aparte de eso, tiene que dar valores enteros. ¿Verdad? Porque no la modalidad de esta compra ninguno maneja a ratio. O sea, pedacitos, ¿Verdad? Entonces, venís y si te das cuenta, voy a poner resolver a la par. La primera restricción está en agarrémoslo aquí. Doce, mira. Bueno, de doce, la C doce serían los marcadores. Dice que tenemos que comprar de quince en adelante. Al menos quince. Eso quiere decir la primera. La segunda restricción dice que desde la celda doce hasta la catorce, o sea, todas estas, deben ser, cuando dice C, me refiero a las unidades, ¿Verdad? A eso, ¿Verdad? Lo que pasa es que, bueno, aquí así, aquí pongamos, a las unidades me refiero, ¿Verdad? click a las unidades. Las unidades todas deben ser número entero. Esa es la segunda restricción. Todas se van a estar a colocar con un número entero. Si vos le pones decimal, igual, te va a dar cero, ¿Verdad? Los decimales. Desea restricción, la C trece. La C trece es el P, la pega. Quede al menos quince productos. Y la última restricción, el papel, al menos, ¿Verdad? Cinco. ¿Estamos? Entonces, este solver lo vamos a eliminar. ¿Ok? Vamos a eliminar este solver. ¿Verdad? Las restricciones, las tomas y le das eliminar, ¿Verdad? Ok. Y vamos a eliminar también acá. Recordemos de que cuando está hecho lo vamos a borrar. Borramos el presupuesto y esto. Y solver está vacío ahorita, ¿Verdad? Acá, para esta hoja, ¿Verdad? Solver está vacío. Bueno, ok. Sería así, entonces, me dicen que compre y me ponen las restricciones. ¿Ya? Y me dan un presupuesto, mil quinientos. Entonces, venimos y ya sabemos, el presupuesto es mil quinientos. Activamos solver. Activamos solver. y le decimos que la celda objetivo va a ser esta. Recordemos de que esa debe ser una fórmula. En este caso, acá no van a haber cantidades, ¿Verdad? Por lo tanto, la fórmula la determinás así por pura lógica. Pero la debes la debes dejar estructurada. Ok. La celda objetivo, entonces, es la de quince, donde va a estar mi presupuesto. ¿Verdad? Mis restricciones son estas, mira, que están acá, precisamente. ¿Estamos? Al menos, estas restricciones. Una es entero, si las demás son una cantidad de productos en adelante. Ok. Tengo todo lo que necesito. Restricciones, presupuesto. Ok. Las celdas cambiantes son las unidades. Mira, estas son las que van a cambiar. ¿Ya? Bueno, venimos y activamos Solver. Datos, Solver. En Solver, le digo que la celda objetivo, pues, es la de quince, ¿Verdad? Las celdas que van a cambiar, o sea, nuestras variables, son las unidades, en este caso. La que va a calcular. Ahora, con esto, yo ya tengo listo algo. Me falta el presupuesto, el valor, que como me dan un presupuesto, me dan un valor, yo lo escribo. Mil quinientos, ¿Verdad? ¿Estamos? Vale, si yo le digo calcular, él va a calcular ahí cualquier cosilla, no sé. Mira, calculó, pero me puso unidades con decimales. Ok. Aceptarlo. Ok. Hasta aquí estamos bien, pero dentro de las restricciones me dicen valores enteros. Uno. Y hoy vamos a cargar las restricciones. Abrimos Solver, ya tengo mi presupuesto, mil quinientos, mi celda de objetivo, y mis celdas cambiantes. Ok. Hoy voy a meter restricciones. ¿Ya? En algunos casos no le dicen restricciones, sino que le dicen, pueden cambiar la palabra, ¿Verdad? La primera restricción le va a decir agregar, ¿Verdad? Y comenzamos a meter restricciones, mira. Sería así. Para todas las celdas, para todas las celdas, voy a comenzar así, mira, para todas las celdas, ¿Ya? va a ser igual a entero el valor. O sea, voy a, comienzo poniendo los valores enteros. Esta restricción abarca todas las celdas, me la cambié antes y le voy a decir que sea el valor entero. Ok. Esta restricción la voy a agregar a, ya está agregada la primera. Hoy vámonos con la restricción de los marcadores. Ok. Para esta celda, ¿Verdad? Le decís, clic en la celda que va a cambiar de los marcadores. Para esa celda, al menos mayor o igual, ¿Verdad? Al menos 15 unidades de compra, ¿Verdad? ¿Ya? Y le decís agregar. ¿Ya? Tenemos dos. Ahora, para esta, vamos a agregar la tercera, Para esta celda que es la pega, al menos va a comprar ¿Verdad? Mayor o igual, ¿Verdad? 15 Pegas y le decís agregar. Ya la tienes. Y para el papel donde dice 851, ¿Verdad? Va a ser al menos mayor o igual cinco papeles. ¿Ya? La agregamos. Ok. Toda restricción que pongas acá la vas a agregar y después le das a aceptar. O le das X acá. Le das X. Cuando le decimos agregar es que se van metiendo aquí, mira. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces venís y tenemos todas las restricciones. no importa el orden en la que las metas realmente. Lo que importa es que las pongas. Vaya, ahora vamos a decirle a Solver que corra la solución. y ahí se va a estar, ¿Verdad? Sí, solo son tres ítems, no se estuvo tanto, pero yo hice un ejercicio un día de estos era bastante grande y se tardó. Vaya, mira, entonces aquí está y dice resultados de Solver, ¿Verdad? Primero, primero, acá te dice conservar la, bueno, lo que está activo es que va a conservar la solución de Solver, correcto, sí. Segundo, es que si yo quiero cambiar algo, este es el momento. Por ejemplo, si me dicen en vez de 15 ponga 20 o 16, yo acá le digo volver al cuadro de diálogo de los parámetros, mira, le voy a aceptar y no termino Solver, lo que vuelvo a regresar acá. Lo configuro, o sea, cambio lo que tengo que hacer y le digo otra vez que lo resuelva. como no configure nada, ¿cuál era para mostrarte? Le quito este cheque, ¿ya? Y le doy a aceptar y acepto esto porque acá dice que Solver, pues ya me dio la respuesta, pero antes de darle a aceptar, yo le voy a decir que me genere un informe. Aquí, le das click, ¿ya? O sea, click es para seleccionar. A veces te van a salir aquí, dependiendo la modalidad que ocupés, van a salir más cosas. Yo le voy a decir un informe de respuesta, o sea, la respuesta que me dio él me tiene que dar a mí explicado qué ocupó en qué, qué sirvió para tal cosa y le damos a aceptar. Entonces, esto, obviamente, te dio la respuesta ideal, mira, y como te digo, si le dijimos valores enteros, yo te estoy mostrando los decimales para que mires que no tiene decimales. Entonces, pues venís y se los tenés que quitar, ¿verdad? ¿Ya? Porque son unidades enteras, ¿estamos? Vaya, ahora, esto es Solver con restricciones, un problema sencillo. Ah, no creas, hay unos problemas que tienen un montón de variables y en sí el problema es sencillo pero vos tenés que ordenarlo. Ahora te voy a mostrar el informe, mira, clic. El informe realmente, pues ahí dice varias cosillas, ¿verdad? ¿Qué motor ocupó? Este motor es la ecuación, ¿ya? El método, pues tiene tres. Está este, el simple, y el otro, no me acuerdo, un estadístico. Vaya, venís y acá lo que te está diciendo la celda de objetivo es esta, de 15 le asignaste 1500 de presupuesto y eso fue lo que ocupaste. Las celdas variantes aquí están y te salen las unidades, ¿verdad? Y valor entero. Entonces, al final las restricciones, mira, te dice las restricciones, bueno, la vinculante siempre va a ser tú la primera, ¿verdad? La celda donde tienes la fórmula donde va a ir a caer el valor en dinero y tienes las tres, las restricciones, mira, aquí está B. Las restricciones que pusiste, aquí está B. esta es mayor al menos que 15 y la otra al menos 15 y la otra 15 y el valor entero. Bueno, al final te está diciendo la configuración de solver. Si alguien te da esto impreso o en PDF y te dice que configures un solver así, no te preocupes, te van a dar el cuadro o si no, lo vas a tener que armar y estas restricciones lo amarillo y esto, bueno, realmente solo intervienen las restricciones el presupuesto y el método aquí, lo demás cae por su peso. Bueno, entonces, este sería el primer ejercicio de solver que vimos ayer con restricciones. Si alguien te dice, mira, quita la restricción de 15 para el pegamento, ok, ahí te, ahí puede ser que solver ahí te compre más o menos, tienes que verlo para comprobarlo, ¿verdad? Pero como le estás diciendo rienda suelta, puede ser que él agarre fácil, ¿verdad? ¿verdad? Y te tire acá una multiplicación bien fácil para lograr consumir gran cantidad del presupuesto. En otras palabras, si digamos acá, vos tenés que comprar 100 unidades y solo has marcado, te salen 50 con las otras, las otras 50 es lo que sobra, él te lo va a poner de ahí, solver. Entonces, si no le ponés restricción, cualquier cosa puede pasar. ¿Estamos con este primer ejercicio de restricciones? Esto lo tenés que guardar, ¿verdad? ¿Entendimos? Perfecto, entonces, vamos a abrir otro ejercicio, si no me equivoco era el solver 2, ¿verdad? Vaya, vamos a abrir el siguiente ejercicio, ya van a hacer uno ustedes. Vaya, mira, este ejercicio es el de la compra de productos pero en kilogramos, mira. Aquí, si querés, le pones enteros o no, pero digamos que no vamos a manejar enteros. Vaya, son más productos, mira. Y le vamos a poner 5,000 dólares, y solo 1, 2, 3, 5,000, no vamos a andar con tanta onda. Acá, presupuesto 5,000, todo en amarillo, mira, 5,000 y lo voy a hacer grande, eso es lo que me han asignado. Y las restricciones, por lo general, se ponen así, o sea, yo he tratado de manejarlas así, rosadas, ¿verdad? Y aquí te las voy a poner, mira, rosadas, o café, no sé, ahí ve, cómo le decís a esto. Vaya, y las restricciones son genéricas. Fíjate bien, ¿qué es una restricción así como genérica? Mira, voy a hacer más grande. Es así. De que, acá, te vas a concentrar en la cantidad de productos. Las unidades, pues, salen en zozobra, ¿verdad? Acá, nos están diciendo de que en las restricciones tenemos que comprar productos. Estas dos restricciones, lo que está haciendo es encapsulándome entre 5 y 10 productos de cada uno. ¿Te das cuenta? Aquí, en las unidades hay 9, 19, etcétera. Incluso podemos tener 50 por aquí, mira. Y no llegamos al presupuesto, pero si yo comienzo a jugar con 78 unidades, imagínate, y aquí puedo poner lo que caiga, 100 unidades de no sé qué, y ya me pasé el presupuesto, mira. Entonces, acá lo que me están diciendo es que yo voy a abastecer todos estos productos como que es un software entre 5 y 10. Ese es el stock que ellos manejan. ¿Por qué? Porque me están diciendo si querés la cambiar, ¿verdad? Sería así, mira. Control X allá, Control X aquí, Control X allá, y es así. Mayor o igual que 5 es la partida, la primera restricción para todos los productos y menor o igual que 10 para todos los productos. Entonces, te están poniendo entre 5 y 10. Esa es la barrera y valores enteros. ¿Estamos? Entonces, venimos y cargamos Solver, ¿verdad? Datos, Solver. No está configurado Solver, mira. Y, bueno, como no está configurado Solver, lo vamos a configurar. Solver, Celda objetivo, vamos a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es la celda objetivo acá en nuestro listado? Sí, los 5 mil dólares. Ajá. Ok, donde tuvo un, acá. El Celda objetivo, esta, Celda objetivo va a ser en nuestro listado donde sumarizamos todo el total de compras. Acá. Es verdad, ahí ya se pasó, ¿verdad? Pero nosotros no hemos puesto el techo, solo le hemos dicho que ahí va a llegar a poner la respuesta, ¿verdad? Ok, Celda objetivo es ahí. ¿Qué tipo de valor debemos tomar? Maximización, minimización o asignado a un presupuesto. Esta es una compra que me han dado un tope. Asignado a un presupuesto. Ajá, me han dado un valor. Entonces, el valor de, y acá le voy a poner digitado, 1, 2, 3, 5 mil dólares. Unidades monetarias, aquí no le vayas a poner dólares y nada, 5 mil a secas. ¿Estamos? Vaya, tenemos la segunda parte, ya, ¿verdad? Ahora, las celdas que van a cambiar, ¿qué es lo que va a encontrar Solver? Del cuadro, ¿qué es lo que va a encontrar Solver? La cantidad. Ajá, las cantidades. Ahí están, ¿verdad? Esas cantidades, aunque las estés viendo o estén a cero, eso es lo que te va a cambiar. Solver, vaya, ya tenemos, digamos, eh, la primera parte. Bueno, chévere. Tengo, tengo, eh, la celda objetivo, tengo mi monto techo, y tengo lo que, las unidades que van a cambiar. Hoy vamos a meter las restricciones. Aquí, ¿verdad? Aquí, donde está en blanco, van a aparecer. ¿Cuántas restricciones? Tres. Bueno, nos vamos y le decimos agregar. Aquí está, agrega. Vaya, si querés, la primera por default, si querés, la primera por default, va a hacer que todas estas, bueno, le das clic en referencia, ¿verdad? Que todas estas celdas, esas referencias, sean enteros, ¿ya? Por default, digamos, que sería la primera, la más fácil. ¿Verdad? Vaya, y le decimos agregar. ¿Ya? ¿Cuándo le vamos a decir agregar? Bueno, agregar es porque, eh, va, la tenés que, colocar en la cajita de solve. Hoy vamos con la primera, y como es, fíjate bien, por eso es bueno estructurar tu problema, mira, la primera es, ¿qué? que la compra de todos los productos, todos los productos, es volver a cargar todas las celdas, ¿verdad? Todas las celdas. Si a mí me dijeran que las ciruelas secas sean mayores que 10, solo agarro las ciruelas secas, ¿verdad? Mira, si me dijeran que el té verde, solo agarro el té verde, pero como me dicen mayores que 5, ¿qué? Todos. Como no me están diciendo ninguno, sumo que son todos, ¿verdad? Entonces, todas esas celdas van a ser, al menos 5, ¿verdad? 5. Y le digo agregar. Ajá, y la segunda restricción es, también, que todas estas celdas, todas esas cantidades, ¿verdad? Que calcule solve, van a ser menores o iguales que 10, o sea, no sé cómo le va a ser ahí, vamos a ver, ¿verdad? ¿Ya? Y esto le damos a aceptar acá. Si le das a aceptar a la última restricción, salí de la cajita de restricciones y te pasas para solver, ¿ya? Y aquí está la primera. Menores que 10, enteros, y mayores igual que 5. Y hoy le decís, ¿qué? Le decís, ¿qué botón tenemos que puchar aquí para que ejecute solver la situación? Resolver. Resolver. Vaya, mira, resolver, mira, y ahí, hay un detalle. Vaya, acá le vamos a dar, aceptar, de que es posible, que el valor de tus productos, sean bien poquitos, para tu presupuesto. Entonces, acá, cabemos, ¿verdad? Veinte, treinta, ¿verdad? Porque el problema es esto, de que la restricción que tenemos, en sí, fíjate bien, no es el problema el precio de los productos. Ese no es el problema. El problema es que, aunque yo compre de todo, diez, el techo es el problema. ¿Ya? El valor techo, son muy pocas unidades, para sacar un SOC total, que me llegue a configurar, mi presupuesto. Si lo quieres ver así, ¿verdad? O, me han asignado mucho presupuesto, para comprar. ¿Verdad? Porque el solver, le metió diez a todos los productos, y con diez a todos los productos, no llegué al presupuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me han dado mucho, para comprar. Entonces, bajémosle. a tres mil cien, mira. ¿Te das cuenta? Eso no fue problema de solver, sino que fue, que, eh, me fui de bolsa, ¿verdad? Para comprar. Tengo, me fui con cinco mil dólares al mercado. Cuando, yo traje todo, vi que me sobró un octobre. Bueno, mira, volvamos a corresolver. Y solver, ahora en el presupuesto, lo ajustamos a lo que me dieron, tres mil cien. ¿Estamos? Y las restricciones las vamos a dejar igual. Resolver. Ahí vas a dejar el solver un rato. ¿Verdad? Mira, si tienes una máquina cavernícola, este, el solver se va a tardar, ¿verdad? ¿Verdad? mira, y ya cambió él, mira. Y, si te das cuenta, el presupuesto de tres mil cien, lo surtió. Y, en algunos compró casi todo, mira. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir que tres mil cien, andamos bien, ¿verdad? Todavía yo presiento de que podría ser un poco alto, podría ser, ¿verdad? Porque si yo me meto a analizar cada producto, quizás algunos aquí, almejas, mira, me compró diez de almejas, diez kilos de almejas, pero las almejas no duran tres semanas, ¿verdad? Pero el café y el té sí. Entonces, te das cuenta, ahí hay algunas restricciones más que podemos ir haciendo. ¿Está? Por ejemplo, yo le puedo decir que, si es almejana, almejano me compré diez, me compré cinco. ¿Te das cuenta? Este volado puede ser, eh, un poco más complicado, ¿verdad? Vaya, y el informe, le das clic, le das aceptar, y te genera el informe, ¿verdad? Pero el informe, ya sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que te da? Mira. Va, entonces, aquí tenemos resuelto el segundo solver. ¿Estamos? Hacemos preguntas con este segundo solver. Aquí atarrayé y dije, vas a comprar para todos los productos un stock entre cinco y diez. ¿Verdad? ¿Estamos con este segundo problema? Bueno. Ok. Véanlo bien, porque ustedes después lo tienen que configurar, ¿verdad? Si venís y le pones aquí en vez de tres mil, diez mil, ya sabes que te vas a ir de bolsa con el presupuesto, tienes mucho presupuesto, y al menos la restricción tope no va a ser diez, ¿verdad? Porque no te va a alcanzar. Bueno, habría que ver. Vámonos con el solver tres, mira, para lograr agarrar el último solver que está abajo. Solver tres. Vaya, mira, el solver tres es lo mismo, es una compra. Te dicen que son ciento veinte, ¿verdad? Ciento veinte de techo para todos estos productos. Vaya, y aquí están las restricciones, mira, arriba. Bolígrafos te están diciendo que van a ser seis bolígrafos. Calculadoras menos que cinco. Menos de cinco, o sea, menos de cinco, ¿cuánto es? Cuatro, ¿verdad? Impresoras cinco. Valores enteros y valores mayores o iguales a uno. Este sí habría que ver, ¿verdad? Vaya, entonces, si te das cuenta, venís y agarrás el solver. Datos solver. Vaya, la celda vinculante es el total que está abajo, de gastos, o como querrás ponerle, ¿verdad? De veinte. Ok. Mi presupuesto es ciento veinte. Valor más, valor de ciento veinte. Las celdas que van a cambiar son las que están como en color mostaza. Pero, las restricciones, como te digo, le damos a agregar, ¿verdad? La primera cae por su peso, que sería, ¿qué? La primera sería todas estas celdas van a ser igual a a entero, mira, entero. ¿Estamos? Y agregar. Ok. Vámonos a la otra. Los bolígrafos son igual a seis. Ajá, entonces, venís y vas a marcar la de bolígrafo, es la que te decía, como lo de la almeja. La de bolígrafo dice que deben ser igual a seis. ¿Te están diciendo seis bolígrafos? O seis cajas, no sé. Y le decís agregar, mira. Ok, vámonos a la siguiente. Calculadoras. Venís y calculadoras. Estas calculadoras te dicen ¿qué? ¿Qué te dicen ahí? Menor o igual. Menos que cinco. Ajá, menos que cinco, vaya, pero como menos que cinco no está aquí, aquí no hay menos que cinco. Entonces, tomo lo que se aparece. Menor o igual a cinco. Este cinco, si tenés esta tabla, puedes hacer esto también, mira. ¿Te das cuenta? Aquí puedes poner la celda también. Puedes digitar en la restricción la celda o la puedes escribir. Ya lo voy a dejar digitada ahí y agregar. Vaya. Este, ¿qué te dicen ahora? Tóner. Tóner es el último. Este, tóner, mira, tóner. ¿Cuántos te dicen de tóner? Igual a cinco. Igual a cinco, mira, igual y si quieres le das cinco o escribís aquí. ¿Estamos? Eso es cosa tuya. La otra no, no, no la voy a poner. Vamos a ver qué pasa. Ya estamos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para salir aquí? Como ya no voy a poner otra restricción, valores mayores o igual a uno, ¿qué quiere decir? Que, eh, podría ser que Solver se trastorne y te compre cero de algún producto. Él va a buscar la respuesta más rápido. Ya vamos a ver así. Vamos a poner la última. Vaya, mira, le decimos si le doy a aceptar no me deja salir de aquí. Si le digo agregar va a haber error porque no tengo nada. Entonces, vengo y le digo X. X es cerrar y me trae para acá. Tengo esas restricciones ya. Hoy le damos resolver y vamos a ver qué pasa. Vaya, mira lo que pasó lo que te, lo que te dije, mira. En algunos puso ceros y en algo otras no, vaya, bolígrafo seis, mira. Archivadores no le dije nada. Tóner cuatro, o sea, menos de cuatro y impresoras menos de cinco. En calculadoras tenemos un problema. Hay cero. Y por qué pasó esto? Bueno, porque él está comprando otras cosas también, verdad? O el presupuesto no me alcanzó. Estamos, entonces, valores mayores o iguales a uno. Esto quiere decir que esto quiere decir aquí, mira, esto, esto quiere decir de que para todas estas celdas, o sea, las que no incluí, verdad? Las que no incluí deben ser mayor o igual que uno. Cuando le digo así es que al menos uno va a poner agregar, verdad? Estamos y X le damos resolver. Vaya, mira. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que si vos pone restricciones y dejas uno o varios sin restricciones, puede hacer que el solver te ignore ese producto porque él va a enfocarse en que tu presupuesto alcance para comprar las restricciones. ¿Estamos? Entonces, vos, el último, le tenés que decir que de los productos que están ahí, al menos te compre uno. O sea, porque así tendría que ser, verdad? Por ejemplo, carpetas, mira, al menos uno. Si no, no te va a alcanzar para nada. Entonces, acá, así vas a estar jugando, verdad? Con al menos uno mayores o iguales a uno, quiere decir que al menos un producto te va a comprar de eso. Si no, te lo va a dejar a cero y va a comprar otras cosas. Vaya, y aquí, le decir el informe y aceptar y te genera el informe. Mira. ¿Estamos? Vaya, entonces, esto venís y solverlo cerrás y ahí te queda configurado solver. Configurado quiere decir que queda en estos valores solver. Aquí le dimos calculadora, le voy a poner cuatro. Aquí no se puede ya. Si estás cambiando esto y aquí ve, porque en algunas creo que edité aquí y le digo solver y le digo resolver cerrar este puede hacer que te cambien los valores o no, pero hay que fijarse cuál digitaste y cuál no. Bueno, vamos a dejar este ejercicio. Son restricciones. Luego tenemos, vamos por el tres. Vamos a trabajar con el ejercicio que les mandé ahora. Este, mira. Este, el video, no porque lo puedes ver el video y lo resolves. Vamos a trabajar con este. Este es diferente. Ya vas a ver. Este solver es diferente. Maximizar producción con solver. Vaya, vos venís y tenés esto. Mira, me voy a enfocar en explicarte eso. Producís estas tres cosas. Sos una maquila y producís camisas, pantalones y casacas. O chumpas, como querrás decir. este es tu precio, esta es la cantidad de producción, este es tu costo unitario y este es tu costo total. Tu costo total, si te das cuenta, es una multiplicación de cantidad por costo unitario. ¿Verdad? De ahí, el 200 es la suma de todos los productos. Ok. El 6300 es la suma de todos los costos totales. ¿Estamos? Vaya. Tu almacén o bodega. Tu almacén o bodega solo puede almacenar, solo te caben ahí para que guardes 200 unidades. ¿Ya? Si haces 300 vas a guardar, vas a dejar fuera 100. Si llueve y se moja, se van a arruinar. ¿Estamos? Entonces, tu bodega solo cabe en 200. Por eso vas a estar jugando con qué haces más, qué haces menos. Ok. Tu presupuesto, o sea, la plata con la que tenés para sacar adelante toda esta producción, vender y ganar, ¿Ya? Y pagarle el personal, la luz, el agua y todo lo demás. Vas a invertir 9000 dólares. este es tu presupuesto, 9000. Tu costo, en teoría, es 6300, ¿Verdad? En teoría, lo que nosotros buscamos es maximizar nuestra producción. O sea, ¿Qué tengo que hacer más de estas cosas? Si vos venís y comenzás aquí en vez de 30, 40, esos 10 se los tenés que bajar a otro, ¿Ya? Porque en el almacén solo caben 200. ¿Estamos? Entonces venís y vos esta mercadería, los 9000 dólares que invertiste a la hora de venderlo, se te van a hacer 20100. Quita eso y vas a ver que te quedan casi 11000 dólares. A eso se refiere. Vaya, entonces, esto está enfocado en maximizar mi producción y obviamente mi venta, ¿Verdad? Yo no sé las cantidades, no las sé. Lo que sí sé es que no puedo producir más de 200. O sea, la suma de los amarillos, ¿Verdad? Tiene que ser máximo 200. Mi presupuesto, al hacer cualquier producción, ¿Verdad? es de 9000. O sea, yo tengo 9000 dólares nada más y con 9000 dólares los meto a la producción y tengo y tengo para tener guardado 200 productos. Ok. Entonces venís y ¿Qué tengo que producir más y qué menos? De estos, ¿Cuántas camisas? ¿Cuántos pantalones? ¿O cuántos? Vení, voy y le metes más a las camisas, pero no es la que más le vas a ganar. ¿Ya? Entonces Solver viene y te analiza todo esto y te dice que en dónde vas a meter tu plata, dónde vas a meter más plata para producción porque se vende mejor. Bueno, ok. Te dicen esto, que al menos vas a hacer 30 camisas. ¿Ya? 30 camisas. Ok. Y máximo 40 casacas. O chumpa. ¿Estamos? Entonces 40 y 30 ¿Cuánto es? Si vas a los topes pues son 70. Ajá. igual 70 serían 200 productos menos 70 máximo son 130 de lo que sobra, ¿verdad? ¿Qué es lo que sobra? Pantalones, mira. Pero pantalones, o sea, yo ignoro realmente cuántos tengo que hacer. Solo me han dicho esto, al menos 30. ¿Por qué? Porque ya las tenés vendidas, pues. Estos son pedidos, ¿estamos? Va, entonces venís y para evitar los problemas me ponen estas restricciones, mira. Vas a hacer al menos 30 camisas y vas a hacer al menos esto. Y aparte de eso te dice que la producción no puede ser mayor que 200 porque no caben y no te tienes que pasar el presupuesto. ¿Verdad? Entonces venís y con los colores están los que hemos puesto. Cargamos Solver. Datos y cargamos Solver. Ahí está, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a eliminar Solver. Vamos a eliminar Solver. Te lo dejé hecho para que miraras pero el objetivo no es mirar, el objetivo es que lo elimines y lo puedas hacer, ¿verdad? Vale, mira, Solver lo cerrás después de que lo cerrás y lo volvés a abrir Solver está en blanco. ¿Estamos? Vale, entonces venís y cargamos Solver. La celda objetivo va a ir donde van a estar todas nuestras ventas. Las ventas van a estar acá. Esta es nuestra celda objetivo. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué modelo voy a trabajar? ¿En presupuesto, en valor máximo o máximo? Mira, mira, no le voy a dar modelo, no le voy a dar valor, perdón, le voy a decir que me va a buscar la maximización de los datos que yo voy a colocar acá porque mi problema es maximizar la producción. Bueno, por eso no le pongo acá. El presupuesto es una restricción, no va a ser algo que yo voy a poner acá. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar? Bueno, lo que Solver va a buscar son las unidades a producir. Esta, mira, la cantidad de camisas, pantalones y casacas que vas a producir. ¿Estamos? ¿Ya? Un amarillito, las variables esas son las celdas variables. Va. Entonces, venimos y si yo le digo resolver, él me va a dar números. Pues sí, pero mira, primero hizo lo que quiso Solver. Mira, ahí produjo un montón de cosas. ¿Verdad? porque no le he puesto restricciones. Entonces, yo le digo a Solver, no te acepto esta respuesta. Le decimos aquí volver al cuadro y aceptar. Entonces, vuelvo al cuadro y vuelvo a Solver y voy a colocar las restricciones. Mira, voy a restricciones. ¿Ya? Agregar. Y en agregar vamos a colocar la primera. Bueno, si te das cuenta, creo que ahí solo enteras nos van a dar, ¿verdad? Bueno, pero veamos. Dice así, la primera restricción es que las camisas deben ser de 30 en adelante. O sea, al menos 30 camisas tengo que ser, pues. Si no el Solver, pues es el que me ponga 5. Entonces, le digo así, mira, las camisas, la celda donde están las camisas, la cantidad de camisas va a ser mayor o igual que 30. Es lo que me están diciendo, ¿verdad? O sea, al menos 30 camisas vas a hacer. Ok. Agregar la primera y hasta la primera. Vámonos con la segunda de estas condiciones, le dicen, mira. La segunda condición es que en la cantidad de casacas al construir o a ensamblar al menos como máximo esto de menor o igual quiere decir máximo como máximo vas a hacer 40. ¿Ya? Y lo voy a agregar. Vale, ya tengo dos restricciones. Si yo aquí lo cierro tengo dos, mira. Tengo dos, mira. La de mayor o igual a 30 y menor o igual a 40. Ustedes ya saben qué significa. Le vuelvo a decir agregar para que me vuelva a salir las condiciones ¿Ya? O restricciones. Ahora, la otra condición es que yo solo puedo guardar 200 unidades. ¿Ya? Entonces vengo y le digo ¿Qué le tengo que decir acá? ¿Cómo le digo que al menos tienen que ser 200 unidades? ¿Cuál es la que ¿Qué celda es la que me dice 200? A ver, acepto sugerencias. ¿La objetivo? ¿La objetivo? La objetivo no, porque eso se va a transformar en dinero, porque el objetivo lo que está haciendo son ventas. ¿Ya? Bueno, es así, mira. Todas las celdas variables o las cambiantes donde está la cantidad sumada a ellas no debe pasar de 200. Acá, las tengo que marcar. O sea, le digo yo, todas estas celdas deben ser ¿Cómo? ¿Iguales a 200? ¿Menores a 200? ¿O cómo? Deben ser como máximo 200. ¿Iguales a 200? ¿Qué quiere decir es decir iguales a 200? ¿De qué topo el almacén? ¿Ya? Por ejemplo, si tienes un bus y al bus le caben 100 personas y vos le decís podemos llevar máximo 100. Después de estar diciendo a las personas tu capacidad completa. ¿Ya? Vale, entonces mira, ahí le digo que todas esas celdas son ¿Son qué? Son sumadas todas esas celdas son máximo 200. Agregar. ¿Estamos? Podría tomar esa o podría yo haber tomado esta ¿verdad? Esta porque en sí esto esto que está acá que es lo mismo que está acá en la o sea, lo que está en la B10 es lo mismo que es lo que está en la C7 ¿verdad? y la otra es el presupuesto es lo que está en presupuesto que está en AB11 es lo mismo que ¿qué? Este Bueno, veamos ¿el presupuesto de dónde lo saco? Ajá ¿el presupuesto de dónde lo saco? Marcaría el presupuesto aquí ¿esa? ¿cuánto debe ser esa? ¿no debe pasarse de cuánto? de nueve mil ¿verdad? Uno, dos, tres Ok veamos Acá me voy y es así mira interpretemos las restricciones creo yo que con las camisas no hay problema ¿verdad? Marqué las camisas y le dije que son mayores iguales que treinta y con las casacas menores que cuarenta vaya ok B11 ¿qué es B11? B11 es mi presupuesto o sea lo que le estoy diciendo yo es que como máximo esto puede ser nueve mil ok ajá y la otra ¿dónde está 200? 200 fue la suma de todo esto podría haber tomado también el almacén acá 200 ¿estamos? vale hoy vamos a decirle que lo resuelve vamos a ver qué pasa observaciones ¿qué pasó? a ver alguien que cargue el archivo y comparemos estas alguien de ustedes ahí tiene computadora puede cargar el archivo porque yo le tendría que cambiar nombre y comparemos las restricciones las restricciones de camisas y casacas no hay ningún problema están bien interpretemos cómo vamos a poner las restricciones de almacén y de presupuesto estas dos que están aquí a ver alguien esas son las que tenemos que cambiar y aquí practicamos cómo cambiar una restricción sería la de nueve mil y la de la de qué 200 ¿alguien tiene compu ahí para cargarlo? ¿alguien tiene compu para cargarlo? si no tengo que cerrar esto y abrir la copia solo esas dos restricciones vamos a cambiar para no editar todo bueno ajá disculpe pero voy manejando para mi casa ya casi llego pero todavía no he llegado vaya y voy a tener que cerrar y sacar una copia bueno veamos mira datos ¿verdad? solven la única restricción que nosotros teníamos problemilla era en cómo esto ojo esto es un ejercicio de maximización ¿verdad? las celdas vinculantes son las amarillas la interpretación de las café o marrón son las restricciones creo que con las restricciones de camisa no hay problema aquí está y con las otras de casacas también ok fíjate bien en la restricción que dice que tu almacén no debe exceder a 200 ¿qué toma? la suma de todas las cantidades o tu almacén fíjate bien acá está mira ¿qué toma? mira c7 ok veamos c7 mira la suma de tus cantidades ¿verdad? recordá que solver funciona con con celdas ¿verdad? c7 c7 es la suma de tus cantidades y es una fórmula c7 va a ser menor a ¿a qué? a tu almacén mira ¿estamos? entonces ¿qué quiere decir? que tu presupuesto de costo va a ser e7 mira e7 menos el presupuesto que le asignaste ¿estamos? bueno en ninguna parte nosotros vamos a tomar ventas o sea ventas el Excel lo va a calcular de acuerdo a las operaciones que tengamos arriba ¿verdad? entonces veamos eliminar y eliminar si yo le digo resolver aquí me va a dar cualquier cosa ¿verdad? te das cuenta porque yo no le dije que me almacén el almacén que está acá es la la suma de las cantidades no le digo que se pase o no se pase con esto con 200 igual el costo entonces lo que tenemos que hacer es no le acepto resolver esto clic acá y me voy a resolver nuevamente y vamos a poner las restricciones las primeras no hay problemas agregar y ahora le digo yo la suma de las cantidades por eso es que tenía esto acá la suma de las cantidades no debe ser mayor ni menor debe ser igual porque yo necesito sacarle el jugo a todo el almacén a toda la producción igual a aquí da lo mismo que le ponga 200 o borre eso y le diga acá porque tal si el almacén cambia ¿ya? y le digo agregar ahora la otra restricción es que ojo que esto o sea restricciones puedes tomar celda con celda porque son comparaciones ¿estamos? la restricción va a ser que la suma de todos estos costos debe ser como máximo cuando digo como máximo es igual a da lo mismo que ponga 9000 o le diga clic a esta celda ¿estamos? y aquí ya no le voy a agregar porque si no me dejaría en blanco esto para otra restricción como es la última restricción le va a dar aceptar ¿ya? y aquí estoy igualando este con este y este con este venimos y le damos resolver y ahí nos va a salir algo ¿verdad? aceptar y solve le da cerrar y aquí mi almacén mira ¿ya? estos datos estos datos los borras y los volvés a correr ¿verdad? acá acá cambió si querés le cambias precios pero bueno lo tenés que dejar así secuito ¿verdad? solve ya no vas a agregar restricciones a menos que que rajal gota puedes subir las camisas y o bajar y subir o bajar las casacas puedes subirte al almacén pero tenías que verlo digitado antes ¿verdad? y tu presupuesto entonces venís y resolver ¿verdad? siempre tenés que limpiar los datos de las celdas que cambian para que el Excel te ejecute bien esto ¿verdad? solve le da si cerrar si querés le da va a generar el informe ¿verdad? entonces venís y acá tus costos de producción son ¿cuánto? 6300 ¿verdad? tu almacén está lleno no te pasaste del presupuesto ¿verdad? y esta va a ser tu venta si venís y cambias precios precios ¿ya? vas a volver a correr solver ¿para qué? solver corre sobre los datos si cambias datos vuelve a correr y así sucesivamente ¿estamos? entonces acá yo les recomiendo que te lo practiquen una o dos veces ¿verdad? borra eso y lo cambias los costos ya sabes ¿verdad? ¿verdad? y el presupuesto este son puras fórmulas ¿verdad? lo que calcula solver entonces ¿qué es? las cantidades y ventas ventas ¿qué es? ¿verdad? ventas es una suma producto suma producto es precio por cantidad ¿ya? entonces automáticamente las ventas ¿cómo cambian? por esto ¿verdad? por la cantidad ¿ya? por la cantidad por eso ¿estamos? cerremos este guardar no guardar bueno solver tiene un montón de aplicaciones ¿verdad? si nos metemos a 150 problemas van a hacer 50 ejercicios y mañana otros 50 y así sucesivamente pero la idea es entenderlo ¿verdad? vean el video vean el de las pizzas ahí está solver de las pizzas que es un pedido óptimo igual es cantidad es calcular la cantidad de pizzas que se van a vender bueno con esto verifiquen ustedes su práctica y hagan el ejercicio siempre es bueno hacer los ejercicios y el laboratorio que está en la plataforma bueno si no hay preguntas sería hasta mañana recordemos que mañana es jueves terminaríamos tercera semana ¿estamos? sí muchas gracias hasta ya me van a dejar el negocio bueno hay que tener confianza en que todo va a ir bien ¿verdad? bueno lo bueno es que nadie se asustó el pequeño temblorcito buenas noches hasta mañana buenas noches hasta mañana vamos a ver vamos a ver vamos a ver